Dos personas unidas Por una verdad Amor en los ojos Unidos por el destino Amor invisible Sentidos por cada parte del cuerpo Un sentimiento verdadero Nadie o nada Podrá destruir un amor profundo Adiós 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 Dos personas unidas Por una verdad Amor en los ojos Unidos por el destino Amor invisible Sentidos por cada parte del cuerpo Un sentimiento verdadero Nadie o nada podrá destruir un amor profundo Un sentimiento muerto bail yourself ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.